¡Hola! Jugones tenísticos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí, ojito, para vestirnos de Nadal. Así que estoy en el probador, vamos a comprar lo que cuesta 20.000. Se me están quitando la gana de comprarlo, pero para Roland Garros creo que sería lo suyo. Así que venga, vamos a comprar este objeto. Lo compramos, nos lo equipamos y a ver si tenemos ahora algo de dinero para cambiarnos el complemento de la cabeza. Que lo tenemos por aquí, accesorios para la cabeza. Muy bien, y vamos a intentar cambiarlo. Mira, amarillo estaría bien, ¿no? Que conjunta también. O la gorra hacia atrás o simplemente quitarnos la gorra, ¿no? Vamos a ver el de la gorra hacia atrás. Blanca, por ejemplo. No sé, ¿cómo lo veis? ¿Lo veis bien? Mal, pim, pam. Tenemos muy poco dinerito, ¿eh? También es verdad. Pero aún así, no sé, me convence. Por otra parte esta, me convence un poquito menos. Y también cuesta 2.000. Venga, pues vamos a pillar una gorra. Una gorra amarilla. Consigue el nivel de jugador. F1, ¿cómo que F1? Vale, no puedo darle a F1. De momento nos vamos a quedar sin gorra. Vamos a quitársela. Qué mal rollo das, crack. Y en cuanto a gafas, vamos a ver si tenemos algunas mejores, que yo creo que no. Pero bueno, en fin, madre mía. Bienvenidos, por cierto, aquí al LOL. LOL, esta me la voy a quedar, ¿eh? Estas me las quedo. Que me las quedo, gente. Que me las quedo. Bienvenidos, por cierto, al modo carrera del Virtua Tennis 4. Me las quedo. O sea, en plan Harry Potter a tope. Vale, salimos. Y ojo, porque en este capítulo seguramente entremos al Roland Garros. Sí, señor. En el capítulo anterior tuvimos bastantes problemas. Una de cal y otra de arena, porque la cal sería... Bueno, no sé cuál es la cal o la arena, porque ni la cal ni la arena me parecen correctas. Pero en fin, da igual. El caso es que en el lado negativo, pues perdimos contra Jokovic. Pero en el lado positivo, jugamos contra Nadal y le ganamos. Así que, guay. En cuanto al mapa, ahora mismo ya estamos muy cerquita. Fijaos, estamos muy, muy, muy cerquita. Muy pocos movimientos, que por cierto, días que quedan nueve. Así que, ojo, cuidado, no se nos tiene que ir la cabeza. Bien, por otra parte, nueve movimientos que de tres en tres hay tres, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Sí, en unos seis movimientos mínimo, o siete mínimo, deberíamos llegar. Así que, de dos en dos, podríamos, por ejemplo... Y ahora mismo, lo que voy a hacer es moverme al partido este de aquí. Creo yo. Porque así conseguimos un poquito más de estrellas y dinero. Y dinerito, que siempre está bien. Aunque bajamos la condición física. Pero yo creo que tampoco la vamos a bajar mucho. Así que, lo dicho, no creo que pase nada. Luego llegaríamos aquí. Y a partir de aquí, pues ya veré qué hago, ¿no? Porque esto es tonar, que es perder más dinero. Esto es tonar todavía más. Lo cual no me interesa. Así que no me iré por la derecha. O sí, pero para pillar esto. Y luego está el tema de esta parte. Esta parte es la que más me interesa. Puedo ir también por aquí y pillar estas cositas. Y estos entrenamientos. Vale, de momento yo creo que con el dos vamos a ir de sobra. Así que venga. Vamos con el dos. Ganamos dinero para comprar alguna cosita. Partido de entrenamiento contra el pobre de Terón. Que ya sabéis que... En hierba además. La que se habrá fumado Terón. Y ahí está. Vámonos. Estrenando ropaje. Gente. Estrenando ropaje. Vámonos. No vamos a jugar como Nadal. Pero, por cierto, tengo que decir que en el capítulo anterior. Ahora estamos en modo táctico. Y bueno, ganamos. Fijaos. Vamos ganando. Pues un poquito de estamina. O de... No sé cómo llamarlo. Vamos a llamarlo estamina. Cuando golpeamos bien. No fuerte, sino bien. Que tengo que saber colocarme un poquito mejor. Mira, mira la gafa de lupa. Que me hacen, chaval, como mola. Toma. En tu cara. Y ya está. Ya hemos terminado. Sí, señor. Ahí está. Lo pasamos. Madre mía, chaval. Pero fijaos la cara que tenemos. Guapo. Venga. Vamos a pasarlo. Y a ver si nos sale algún 4 o algo. Vale. Ha jugado 10 partidos de exhibición. Se le ha añadido un nuevo objeto al catálogo de equipamiento. Muy bien. Perfecto. Vale. Vamos a seguir moviéndonos con el 3. Nos ha tocado un 1. Me cago en un pañini. Pero bueno, siempre puede estar bien, quizás. Aunque yo diría que vamos a pillar un agente anormal. Sí, yo creo que... Uf. Creía que no tenía dinero. Pero sí. Tengo. Así que pillamos un agente. Y vamos corriendo. Si tenemos suerte. Hola, soy Cris. Se acerca el campeonato de Francia. Y por supuesto, allí estaré. Bueno. Yo y muchos otros fans. Por favor, cuida tu salud y mantente en forma para el campeonato. Vale. Ok. Se lo agradezco. Vale. Vamos con el 2. Sí, sí, sí. Esto va a ser una chulada. Venga, vamos con el 2. No, no, no. Por aquí. Por aquí. Sí, por aquí. Me gusta más. Venga. Un poquito. LOL. Mierda. Creo que la he liado. La he liado. La he liado, gente. La he liado. La he liado, tío. Vale, sí. No me seas pesado. Un 4. Bueno, vamos con el 3. A ver si me toca... Algo. Y ahora vamos con... Ticket de recuperación. Ticket aleatorio, creo yo. Quedan solamente 6 días para el campeonato de Francia. Vale. Tranquilidad. Tranquilidad. Vamos con el 1, por ejemplo. No hay problema. A ver si me sale otro 1. Estaría guay. Pero no, me sale un 4 ahora. Qué gracioso, eh. Qué... Ni puta gracia me ha hecho, gente. Pero bueno, vamos a... A darnos un masajín. Ha sido que tenemos un masaje. Ahí está. Ahí está. Ya a tope. Sí, señor. Movemos. Y... Comen. Mierda. Mierda. Tenía que haberme puesto el del pádel. Ojo que hemos empezado ya en la semifinal. Ojo, eh. Ojo. Ojo que esto... Esto se puede ganar. Que no hay gente muy buena, eh. Vela. Me recuerda al del pádel. No entiendo cómo podemos estar ya en la semifinal. Pero bueno. Eso que me llevo. La verdad. Estupendo. O sea, que volea como me gusta a mí. Genial. Tenía que haber subido de primera. Pero digo, es que no quiero subir tampoco tanto. Porque luego se me quejan. Pero lo siento, es... Mi estilo de juego. Toma. Me gusta los remates, la verdad. No hay forma, eh. De hacer un ace en la T, gente. Ahí lo hemos hecho bien desde el fondo. Y ahora vamos a mantenerlo. Bueno, al final me gusta. Me gusta, me gusta lo que tenemos. Sí, señor. Me alegro de no haberlo cambiado a volea. El punto ganador va a ser flipante. Sí, lo consigo, claro. Toma, chaval, eh. Lo habéis visto. Eso sí que mola. Mira, 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 mira. Placa. Ha corrido bien la bola, eh. Ha corrido, pero que muy bien. Un 30 nada de momento. Vamos ahí. Vamos ahí. Parece que hemos mejorado un poquitín. Vamos con el paralelo. Y ahora sí que sí. Ojo, eh. Nada 40. Punto de partido. Punto de partido, gente. Vamos a ello. ¿Lo intentamos en el resto o nada? Sí, señor. Sí, señor. Muy buena ahí. Muy buena ahí. No he hecho captura, pero me da igual. Vámonos. Madre mía, los demás siempre son bajitos. ¡Victoria! Vale, pues la final ya. La final ya, a condición baja. No ha bajado nada. Estupendo. No ha bajado nada. Genial. Cero desgaste. Mohamed Ibrahim. Vamos allá. Tierra batida. Seguimos. Y sacamos. Lo he hecho ahí bastante mal. La verdad, me esperaba que iba a dejarla votar muchísimo más. Y que iba a votar también antes. Pero, en fin. Ahí está. Vámonos. A ver, E6. Va a ser que no, pero bueno, una buena volea. Decisiva. Y reventamos. Y reventamos. Sí, señor. A topo. Vale, pues venga, vamos con el saque. Y genial. Vamos a tener otro punto ganador seguramente con... Con el tema del... Si lo hacemos bien. Con el tema de este... Mira. Ha sido un punto ganador bastante chorra, eh. Pero bueno. Angulito. O intento de ángulo. Y esa podría haber corrido mal la bola. Pero bueno. En fin. Lo tenemos ya, gente. Lo tenemos ya. ¿Cómo lo hacemos? Cruzado. Paralela. De remate. Vamos a intentar un remate. Ojo. Bueno. Ha sido un poco chorra. Pero en fin. Quería rematar. Algún día me saldrá, eh. Algún día me saldrá el remate. Sí, señor. Pues nada, campeón. Te quedas sin el premio. Enhorabuena. Pues bastante bien. La verdad. Creía que me iba a costar más. El abierto de Australia. Me llevó más tiempo. Bastante más tiempo. Ha sido bastante rapidito. Y la condición ni siquiera ha bajado. O sea que. Flipante, ¿no? Te has clasificado. Ahora pasarás a la ronda final. Ah, cojones. Vale. Ya decía yo que no hubiera nadie importante. Ahí están ya. Sí, señor. Joder. Ostras. Igual nos toca contra González. O contra Lee. Me gustaría más contra González. Pero bueno. Vamos contra Tommy Haas. Fijaos. Esto ya es otra cosa. Me cago en panini. Esto ya es otra cosa. Sí, señor. Yo aquí flipándolo. Digo. ¿Cómo cojones es tan fácil? Pues porque estábamos en clasificatorios. Increíblemente. Yo quería que... Ahí está. Muy bien. Ahí he adelantado muy bien. Así que venga. Seguimos con nuestro juego de saque y volea, gente. Ahí está. Lo voy haciendo mejor. No dejo que bote la bola y golpeo bastante arriba. Aquí lo veis. He dejado que bote y entonces, por ello, pues... Ah, y aquí lo mismo. Aquí lo he hecho bastante mal. Aquí mejor. Y aquí mucho mejor. Sí, señor. Nos ha aguantado bastante bien, Haas. Pero... Pero no ha podido hacer mucho más. Abrimos. Y... No sé si la va a pillar o no. Guau. Liniaca, ¿eh? Madre mía, qué liniaca, gente. Madre mía, qué liniaca. Muy bien. Posicionamiento. Y... Buena derecha. Seguimos. Lástima, no lo hemos engañado. Vamos a abrir un poco. Y aquí sí queremos engañar un poquito, pero... Y aquí más todavía. Sí, señor. Ahí hemos metido un buen ángulo. La verdad. Y ahí está. Placa. ¡Uh! A ver si no perdemos la final, gente. Me gustaría mucho, ¿eh? No perder la final. Venga, vamos a intentar. Bien, bien, bien. Estupendo. Si le destruimos la posición ahora, podemos hacerlo guay. Bueno, no le hemos dado muy bien, pero ojo. Bueno, se va para atrás. Lo ha hecho bien. Si no le metíamos ahí el ángulo, a tope, ¿eh? No, no. No me lo creo, tío. Si le había dado muchísimo antes. Bueno, de igual, no pasa nada. No lo he hecho bien. Desde el fondo. Vale, vale, vale. Esa es nuestra. Sí, señor. Pinte cuarenta, gente. Ahí vemos el replay en vista aérea. Toma aérea. Hacía tiempo que no se veía. Madre mía, qué ojos más bonitos que tiene Antonio, ¿eh? Madre mía. Buah, chaval. Buah, chaval. ¿Cómo me gusta? Esa cámara lenta ahí. Buah, me gusta muchísimo, la verdad. Me gusta muchísimo. Y aquí tengo que sacar alguna captura o algo, ¿eh? Bueno, quedan dos partidos, ¿no? La condición sí que ha bajado aquí. Madre mía lo que ha bajado. Pero bueno. Vamos contra González finalmente. Y luego contra quizás otro Nadal. Nadal que está a tope con el Roland Garros. Así que ojito, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Pues nada. Jugamos aquí contra Fernando González, chileno. Que a día de hoy sí se sigue manteniendo bastante bien. Ahí lo vemos. Muy bien. Sí, señor. Y placa. Genial. Pues venga. Vámonos que nos vamos. Saque máximo. Y hemos esperado justito. Y a ver ahora. Me olía el globo. Me lo olía. Se nota un poquito más el bote, ¿no? En este polvillo. Yo creo que sí. Creo que se nota un poquito más. Vaya saque, ¿eh, gente? Vaya saque. Pero hemos echado a saludar ahí a la tribuna. Venga. Último saque. Un ace molaría, la verdad. Pero bueno. Con un saque bien potente y abierto. No está tiempo a subir y rematar. Pues nada. Derechazo potente que tiene. Vamos a ver si el revés también se larga a otro sitio. Se le ha ido un poquito la olla. Así que guay. Lo hemos visto, lo hemos visto. ¿Se le va la olla o qué? Bueno, ha dicho derechazo. Pero me cago en panini. No, tío. A ver, le he dado. De verdad que ahí le he dado. Joder. Es que hay veces que... No sé, tío. ¿Por qué no le da? Esta sí, ¿eh? Esta yo lo he hecho perfecto. O a lo mejor hay algo que no entiendo. A lo mejor es que no estaba bien colocado. No sé. Puede ser, pero... Es raro, es raro. Subo. Igual no debería haber subido. Me va a reventar. Me va a reventar. ¿Hemos parado bien la bola? Sí, señor. Porque si intentamos un golpe fuerte... Con ese remate... O sea... Es complicadísimo. Se nos va. Vamos a seguir con el revés. Guau. Qué bonito, tío. Qué bonito. Qué bonito. Seguimos sub... Ay, qué cojones. Creía que me iba a hacer... Qué lástima. Lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Creía que iba a hacer más aéreo ese golpe. Pero qué va. Ojo, cuyo con la derecha. Me cago en panini. Nos ha igualado, gente. Uy, mierda. He cortado eso, tú. Bueno. Ha gastado su derechazo potente, quizás, ¿no? Vale. Vamos allá. No le dejamos el derecho. No le dejamos... Su golpe bueno. Sí, señor. Vámonos. Ahí está. Ventajita, ventajeta. Vamos colocando bien. Ahí le he tardado yo mucho en darle, gente. Qué lástima, tío. Qué lástima. Me hubiese gustado que lo hubiese pillado porque quería hacer el golpe potente que justo lo rellenaba con ese golpe. Pero bueno. Me encantan las gafas, tío, de Harry Potter, chaval. Le dan más horror a mi careto. Sí, señor. Bueno, la condición baja. Lo cual también significa que es más complicado el hueco ganar contra el mismo jugador. Pero en este caso tenemos a Nadal. Como era de esperar. Así que, uff. Partidaco contra Nadal. Ya le ganamos el capítulo anterior. Pero era de exhibición. No comió ni dátiles, ni plátanos, ni nada. O sea, tal cual. Aquí, aquí, ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Vale, de momento estamos más o menos acertando y pillando. Muy bien. Perfecto. El sonido de la raqueta es un poco extraño, la verdad. Bueno. No me esperaba ese paralelo, la verdad. ¿Por qué no le das? Si le he dado con tiempo. Bueno, en fin, da igual. No pasa nada. No nos pongamos nerviosos como con Jokovic en el vídeo anterior. Joder, se me ha rebalado el apuntar. El joystick. Bien. Defensa sólida del Moon Mamón. Supongo que irá apuntando o subiendo esa defensa sólida. Cuando... Bien, ahí lo hemos pillado. Cuando mientras más puntos aguante, ¿no? Imagino. Así que... Vamos a tirarle a su revés. Habéis visto cómo he cambiado, ¿no? Ojo. Perfecto. Vámonos, vámonos, vámonos. Es que las bolas no salen, ¿eh? No salen las bolas. Ahora sí. Perfecto. Bueno, pues hemos ganado nuestro saque. Nuestro servicio. Con un poquillo de trabajo, pero lo hemos ganado bien, ¿no? Vale, el muñeco se me está quedando un poco... Es que veo el muñeco raro, gente. Noto el muñeco ahora mismo raro, como tambaleándose. No sé si en la grabación se notará o no. Vale, parece que ya ha terminado, ¿no? No sé. Parece que ya ha terminado. Está como... No sé cómo decirlo. Franqueando. Bueno, no. Es que sigue estando mal. No. No sé. Molaría que el grito fuera el de Nadal, la verdad. Pero bueno. Madre mía, chaval. Vámonos. No, no me lo creo, tío. No me lo creo. No me lo creo. ¿Cómo va? 30 Nadal, ¿no? 30 Nadal. Sí, es que me hace algo raro, tío. Vámonos. Joder, colega. Me tenía que haber acercado un poquito más. Ahí está. Como lo he hecho ahora. Venga, 30-15. Se puede. Madre mía. ¿Podemos remontar? No me atrevo, ¿eh? No me atrevo a remontar. Qué mamón. Eso lo hace muy bien. Pero sí, molaría muchísimo más el sugrito, tío. Sugrito característico. Bien. Vale. Me asusto muchas veces porque parece que da fuera, pero no. Luego en la repetición se ve que es dentro. Tío, eso sí que ha sido fuera. Me cago en panini, colega. Dios mío. Dios mío. ¿Qué, qué, qué, qué? Vámonos. Es así, es así, es así. Perfecto. Hemos cubierto bien, hemos cubierto bien. Vamos a por el revés. Ojo, globo. No, no, no. ¿Qué? Y no le da. Le ha dado muy bien, le ha dado muy bien. Venga, por Dios. No me lo creo, no me lo creo. Suprima. Vale, ojo, cuidado, ¿eh? Vale. Vaya saque de mierda, amigo. No me lo creo. Su puta madre. Su puta madre. ¿23 en total más el agente ha sido o cómo ha sido? 18, 19, 20, 21, 23. 23 más el agente, ¿no? ¿Y el agente qué pasa? ¿No me ha subido una mierda o qué? ¿O ya me lo ha contado el agente? No lo sé, tío. Pero vaya, vaya basura. Ahora estamos en popular. Estamos en popular. Me cago en todo lo cagable, tío. Quería ganar Roland Garros. Enhorabuena, has conseguido subir de rango. Se han añadido nuevos objetos al catálogo de equipación. Premios de la SPT. Vamos a ver cuántos conseguimos. Al menos 2. Perfecto. 3, 4. Y ya está. Beneficencia y Federer. Y jugador más rápido, Murray. En llegar, imagino. Vale, bueno, no está nada mal. Hemos conseguido super golpe y puntos de mate también. O sea, nos han dado bastantes puntos ahí. 10, 5, 5, 5. Vale, no sé cuál es el que más puntúa. El de llegar rápido. No sé cuántas estrellas me habían dado. Ni tampoco el de benefic... El de benefic... El de benefic... Beneficencia. No sé hablar. Bueno, en fin. El próximo sería beneficencia. Lo malo que... No creo que tengamos mucho dinero para ello, ¿eh? Tras comprar la... No sé hablar, ¿eh? Tras comprar la... Ropa de Nadal. Pero bueno. Seguimos subiendo. Y ahí estamos. 287 que no está nada mal. Nada, pero que nada mal. Perfecto. Tercera temporada. Nos vamos a Wimbledon. Clásico tenis Inglaterra. O clásico, ¿no? También. Pero bueno. Estamos en tercera temporada. Lo que significa que te encuentras en la segunda mitad del circuito. El primer gran campeonato de la temporada se celebra en Estocolmo-Suecia. Esta vez es distinto a la temporada anterior. Tendrás que estar preparado para un tiempo frío. Echemos un vistazo al itinerario a seguir. Lo del tiempo al final, pues como que no ha sido mucho, ¿no? Campeonato individuales. Bueno, en condición ahora mismo estoy al máximo. Así que guay. Campeonato ventaja-Suecia. No vale, ok. Estupendo. Vale, vamos a ver el mapa, tío. Qué putada el haber perdido. No vemos. Mira, lo que voy a hacer ahora mismo es cambiarme ya directamente de atuendo. Vale, ya estaríamos. Estupendo. En cuanto a la elección de este héroe de juego, yo creo que deberíamos continuar... A ver, este no está mal, pero mira, me voy a quedar con la agresividad en la red, la verdad. Es que no lo sé porque la... A ver, es que el estilo este tampoco está mal porque al final, si lo haces bien... No, me quedo con el... Con la bolea. Me quedo con la bolea. Vale, vamos a ver el mapa por aquí de momento. Tenemos cuatro puntacos, así que guay. Bueno, en primer lugar vamos a movernos ya. Que son cuatro puntos, ¿no? Pues venga. Moneditas otra vez de entrenamiento. Nivel dos. Bastante fácil, como ya sabemos. Así que hasta lo voy a obviar. Vale, a ver, que estoy teniendo algunas complicaciones y eso no me gusta. Tenemos que ganar el punto sí o sí, ¿eh? Venga, vamos. Vamos, ganad ya, cojones. Vamos, rápido. Sí, rápido, pero que el mamón este... Bueno, da igual. Hemos llegado, pero la cosa es que al final hay que ganar el punto. Y si no ganas el punto, pues te come los mocos. Ahora, porque estoy teniendo, entre comillas, suerte. Venga, gana punto. Ay, no hay ni hecho ni el mate. Bueno, en fin, hemos llegado, pero si eso hubiese sido 3.000, no lo hubiese conseguido. Creo que ha aumentado la dificultad del entrenador. Así que ojo, ojo, cuidado. Nivel tres en el próximo. Así que ahí, ahí sí que vamos a ver la dificultad. Ahí sí que lo vamos a ver. Puedes firmar un... Eh, en la oficina de gestión de esta temporada puedes firmar un contrato con un agente especial, aunque su... Ah, vale, sí, sí, ya lo sé. Vale. Vale. Muy bien. Vamos a movernos. De momento no hay mucho más. Y qué hacemos? Esto qué es? Da una clase de tenis. Vale. Vale, eso sí. Eso sí. Venga, vamos con el 4. Damos clasecita y genial. Mensaje de un fan. Hola, soy Cris. Vale, no me rayes. Cris, pesado, acosador. Vale, ojo, tenemos aquí el 3 y el 4. El 4 sería el de las cartas, pero no, vamos a utilizar el 3 para irnos aquí a lo de los cristales. Aunque antes habría que ver también cómo está esto, ¿no? Sí, 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 por abajo mucho mejor. Por abajo mucho mejor que si no la podemos liar. Nos movemos, como digo, el 3, el de abajo y ping, ping, ping. Elegimos nivel 1. Este es el de las vidrieras estas, tío. Que mola bastante, la verdad. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo el mamoncín. Bueno, da igual, no pasa nada. Vale, hemos ganado. Ok, estupendo. Más 600. No, no, no entiendo muy bien en los juegos. A ver, entiendo lo que hay que hacer, pero si el otro no falla. Vale, le cerramos esta, le cerramos esta. Ah, pringao. Ah, pringao. Ay, si es que eres tonto, compañero. Si es que eres muy tonto. Venga, venga. Échala para acá, crack. Insiste, insiste. Que no, que no. Buenísimo. Aunque está muy bien programado, porque funciona muy bien, la verdad. En fin, seguimos subiendo. 18 defensiva, vale. La defensiva aumenta bastante. El muro, nivel 2. A ver ese, ¿cómo va? Igual él también puede bajarla y subirlas o algo. Tengo ganas de comprobarlo. Vale, ¿cómo pasa el tiempo? Ya estamos en la tercera temporada. ¿Cómo te va? A ver, amigo. Acabamos de entrenar. Si te parece demasiado duro, déjalo. Lo ves si es que es un motivado. Siempre podrás entrar en el circuito del año que viene. Así, al menos tendré un rival menos que preocuparme. Y tanto, ¿no? Porque estoy jorabando todo. A lo Nadal Ferrer o, por ejemplo, Federer Ferrer. El pobre Ferrer. Ha tenido muchos problemas. Vamos a movernos. Y vamos a movernos hacia el 3 de Momentum. Sí, por ejemplo. Es que ahora mismo no hay mucho más que en él. Vale, de Hash. Sabía que estoy participando en el partido especial. Me encantaría que fueras mi oponente. ¿Qué te parece? Vale, vamos a ver ese partido especial. No sé cuál es. El 4. Lol. He contado mal, gente. He contado mal. Vale, vamos a ver un momentito esto. Esto que este no será el partido especial, ¿no? Versus muro. Entramiento versus muro. Menú en monedero. Vale, el partido especial será este, ¿no? Exacto. Ojo, hay muchísimo dinero. Este deberíamos ganarlo sí o sí. Me interesaría, me interesaría. Vale, de momento, ¿esto qué es? Dona 2.500. No tengo mucho dinero, pero me da bastante estrellitas. Vale. Dos. A ver, de momento. Mover. La cosa es que el 4 está por ahí con el tema del dinero. Sí, de momento vamos a donar. Yo que sé. Ok, más estrellitas. Además, en esta temporada quiero donar. Hola, soy Chris, tome el mensaje de fans. Vale, no me rayes, Chris. Crack. No me rayes. Vale, tenemos problemas aquí, ¿eh? Vamos a ver si tengo un poquito de suerte. Vamos a hacer el nivel de entrenamiento ya del nivel 3 con el de las monedas. Este se va a complicar bastante. Me lo voy a cortar. ¿Lo veis? Gana el punto. Pues, a ganar el punto, amigos. Ahí está. Ganado el punto. No me da tiempo a recoger más. Pero mira, está bien. Tenemos más moneditas por aquí. Lo echamos para allá. Sí, señor. Y no me da tiempo a ganar. Bueno, mira. Se superponen. Genial. ¿Por qué no lo has pillado? Bueno, da igual, da igual. No pasa nada. Bueno, hemos pillado unas cuantas. Tenemos ya 3.400. Así que, en verdad, es más fácil de lo que parece. Sí, sí, sí. Yo voy súper rápido, amigo. Toma, chaval. Y toma. Vale, ahora más moneditas que salen. Sí, señor. Yo creo que lo principal es... Ganar el punto. Y ya está. Pero bueno, mira. 6.000. Madre mía. Si es que soy un crack. Lo dicho. Yo creo que lo principal es ganar el punto. Y con ganar 3 o 4 puntos ya tienen muchísimas monedas para luego preocuparte. ¿No? Has mejorado el nivel de tu condición física. El límite máximo ha aumentado. Primín, pam, pum. Pocadillas de atún. Sí, señor. Ganamos un poquito más de dinero. Tenemos muy poco dinero. Y eso es porque en el capítulo anterior... Que no fue muy... Muy bueno, que digamos. Y este, en verdad, tampoco. Pero bueno, el caso es que no compramos la de esto de Nadal. Y bueno, pues al final pasó lo que pasó. Movemos el 3, por favor. No, me sale el 1. Me cago en su prima. Vale, vamos a intentar a ver si nos sale el 2. Porfa, please. Vamos a movernos aquí, por supuesto. Un 2. Solo quiero un 2. Un, dos, tres. Agente anormal estaría bien. Agente especial, ¿qué es esto? 7 días, obtendrán más estrella que con un agente LOL. Pero no tengo. No tengo dinero, tío. Vamos a cambiar. Vale, mira, tío. Voy a comprar el ticket este. Es que debería... Mira, me la juego. Voy a comprar un tonto de estos. A ver cuánto me mejora, ¿eh? Por favor. Un 1. No, lo sabía que me iba a tocar un 1. ¿Qué hago? Juego el de las cartas y luego pruebo suerte. Venga, sí. A lo mejor me toca otra vez el 1. Venga, va. Tío, no me quiero perder eso. Es que iba a comprar el 1, gente. Lo iba a comprar, de verdad. Pero al final... Venga, vamos. Vale. Estupendo. He cambiado la que no es. Pero bueno, no pasa nada. Porque ahora nos toca otro full. Otro full. No, otro póker. He cambiado la que no es. Pero no pasa nada. Full. Con los males. Vale. Estupendo. Me estoy dando fatal. Estoy haciendo ya el tonto, gente. Por probar. Esa porque no la pillo. Vale. Bueno, da igual. Bastante fácil. Genial. 6.200. De momento, bastante bien, ¿eh? De momento, bastante, bastante bien. Nivel 3. Sí, señor. A ver cómo se complica el nivel 3. Porque si solo se complica en puntos, tampoco lo veo tan interesante. Vale. Por favor, un 1. No, un 3. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Me cago en todo. Voy a cambiarlo y no me va a tocar ni un 1. No me toca ni un 1. Esa es que me cago en su puta madre. En serio, ¿por qué soy tan gafe, joder? ¿Por qué soy tan gafe? En fin, vamos con el... Vamos con el 2. Y vamos con el nivel 3 ahora, ¿eh? Ojo, cuidado. Que aquí el contrario ya es más potente. Y encima son más puntos. Pero bueno, lo dicho. La teoría es que se gana el punto y ya está. Así que ganamos el punto. Y con ganar el punto, va que chuta. Perfecto. No creo que desaparezcan, así que... Perfecto. Y ya está, ya está. Esto prácticamente hecho. Ese sería el truquillo, amigos. Vale. Y vale, sí señor. Tenemos todavía muchísimo tiempo. Ahora ya, si quiero, me puedo liar. A pillar un poquito de todo. Y encima ganó hasta el punto. ¡Ja! Y aquí igual. ¿Hemos mejorado nuestras habilidades? ¿O es que él no está cada vez peor? Sí señor, creo que hemos mejorado las habilidades, ¿eh? Yo creo. Perfecto. Pues 7500 que hemos pillado, ¿eh? No está nada mal. Fijaos, fijaos cómo sube todo, ¿eh? Madre mía. Sí señor, cómo sube todo. Está guay. Está muy guay. Sí señor. A ver si no perdemos más oportunidades, ¿no? Y lo de los dados lo he tenido mal, ¿eh? Lo he hecho bastante mal. A ver, bastante mal. Es que... Tú me dirás, ¿no? ¿Esto qué? Está una clase de tenis. Vamos a hacer la clase de tenis. Porque hay que hacer cositas de estas. Así que venga, vamos a ello. Ojalá que me tocara ahora un 1. Pero seguramente no me tocará. Talentoso. Bien. Ahí estamos. El siguiente ya es famoso. Renombrado. Bueno, todavía nos queda bastante. Todavía nos queda bastante. Seguimos moviéndonos. Y nos sale otro 2. De momento nos quedamos con el 4. Otra vez las monedas, gente. Pues venga. Vámonos. Luego hay que tener cuidado, ¿eh? Nivel 3. Seguimos con el nivel 3 una vez más. Bastante fácil. Vale. Estupendo, Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué crees que te la iba a echar cruzada, amigo? ¿Por qué? ¿Por qué crees? Ahí está. Sí, señor. De momento tenemos 500. Tenemos medio minuto todavía. No podemos alargar mucho los juegos. Perfecto. 400. Esperate que se ha bugueado. No, no, no. No se buguea. Está bien hecho el juego. No se buguea. Vamos rápido. Vámonos. Buenísima. Ahí lo ha cruzado bien, ¿eh? Me ha engañado, me ha engañado. Perfecto. Yo lo que quiero es pillar todos los puntitos. A ser posible. Vámonos. Vamos. Vamos. Vámonos. Tenemos 4 segundos para pillar todas estas monedas. Estupendo, pues vamos a ello, vamos a mirarlo ahora, rapidito y todo. Y ahí estamos, sí señor, con una barra muchísimo mayor. Vamos a ver un poquito lo que hemos conseguido, en cuanto a defensa al menos. ¿Qué? ¿Por qué no? Me lo voy a equipar. ¿Me cuesta un dinero? Bueno, mira, tengo habilidades tácticas y de ataque. Esto está 17 y esto está 19. Vale, igual me lo voy a dejar de momento, porque no tengo ganas de gastar mucho dinero. Porque voy a estar dando a la beneficencia. Así que nada, lo dicho, un 2, nos estamos quedando, un 2 y 3. Vale, venga, esta va a ser el último. Elegir nivel de dificultad, vamos con el 3, este es el de los platos, ojo, en casi tela de tiempo que no jugamos ya. Vamos a ver los 3 capítulos y vamos a tope, de momento, fácil. Ahí está, sí señor, puntería a tope. Ahí lo hemos, somos subnormales, hemos fallado ahí. Hay algunos platos que van más rápido, eso está guay. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ah, tío, tenía que haber apuntado un poquito más a la izquierda. Bueno, no así. Ahí está, ahora sí. Bueno, ya hemos llegado a los 3.000. Genial. Bueno, hemos roto un plato, al menos. No rompen ni un plato, ¿no? Lo que se suele decir. Pues toma, yo los rompo todos. Ahí está, sí señor. Madre mía, ¿eh? Estamos a tope. Pues casi duplicamos la marca, ¿eh? Vámonos. Vámonos. Pues ya voy a desbloquear aquí la habilidad de golpe, ¿eh, gente? Ahí la voy a desbloquear, amigos. La condición está bastante mal. Vale, no pasa nada. Movemos. Nos recuperamos ahora un poquete. No hemos recuperado bastante, la verdad. Y Estocolmo está ya cercano. Nos quedan todavía 26 días, así que guay. Vamos con el tema del Mi Club. Para cambiarnos un poquito el estilo de juego, ¿no? A golpe poderoso, pero poderosísimo. Así que venga, vamos a ello. Sí. Y ya está. En cuanto a lo de poderoso, estilo de juego de fuerte derechazo para la unidad. Tatata de débil en la red. Pero los derechazos contra el derechazo en la de esa debilidad. Pim, pam, pum. Vale, pues vamos a intentar esa derecha, ¿eh? Ojo, no es tan fácil, no es tan fácil. Por cierto, una cosa. Vale, eso. El nivel 1 no lo tengo, ¿no? No es que pueda tener varias recompensas. Ok. Vale, pues movemos. Perdonad. Vale, vamos con el 2 o con el 3. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver el mapa un poquitín. Porque yo creo que voy a ir por el 3. Dona 1000, ¿vale? Luego por aquí dona otros 1000. Aquí ahora sería dona 7000. Este es una locura, perdón. Pero aún así no sube bastante. Yo creo que tengo el dinero, ¿no? Sí, tengo el dinero, así que, ¿por qué no? Vamos con 3 y el siguiente, no sé si será 3 o 2 o 1. Dependiendo. A ver si no sale un 1 o un 3, felices. Ganar o perder. No solo depende del estado físico o de la fuerza. Tiene que ver con lo que tienes en la cabeza. O sea, la mentalidad. Me dice aquí el bueno de James. Te lo demostraré en el campeonato de ventaja Suecia. Flipado. Vale, otro 2. Por favor, sácame un 1. O me lo sacas ahora o no me lo sacas más. No, otro 2. Es que cuando le da el tema de los 2, es la leche, tío. Vamos con un agente normal. No, ahora mismo vamos con un tique de movimiento. O aleatorio, mejor. Muy bien. Seguimos moviéndonos. Yo creo que el 2 ahora mismo sería lo idóneo. Vale, descansamos. Y vamos a realizar aquí un campeonatillo. Vamos a movernos, pero vamos a cambiar otro 2, tío. Vamos a cambiar todo esto. Han modificado tu... Y ahora me salen un 2 y un 1. Y un 2, o sea, peor todavía. Es que, ¿puedo ser más gafe? O no. Vale, el tema de Estocolmo. No puedo jugar porque no tengo las estrellas necesarias. Vale, vamos a ver un poquito aquí qué es lo que tenemos. De momento tenemos mala suerte con el tema de los dados, por así decirlo. Entrenamiento en el muro ya creo que sería otro nivel. Así que quiero verlo. Y luego tenemos partidos individuales de entrenamiento y tal. Tiro al plato, también me gustaría. Así que podríamos hacerlo. Y luego, no sé, nos debería salir un 3 en algún momento. Y este partido también sería interesante. A ver, de momento vamos a movernos. Y yo creo que con el 1, así a priori estaríamos bien. De momento entrenar a top. ¡No, no, no, no! Me cago en todo lo que hable, Pablo. Me cago en todo lo que hable que le ha dado al 1 es normal. No, 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 no. No, 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 no. Joder. Mierda. Por reírme. Vamos, rápido Vamos Vale, pues ya está, 800 puntos Y ya estaría Ahora lo que me interesa es mantener, bueno no, que cojones Mierda Vale, si lo subo y gano el punto Me da más 200, no es lo que entiendo Bueno, ahí está al menos No me gusta mucho en ese minijuego La verdad No me gusta mucho, pero habrá que hacerlo otra vez Para subir el nivel y todo el rollo Aunque no me gusta mucho Gran campeonato De República Checa Genial, pues ya iremos A ver si podemos Y aquí viene el bueno de Federer Que ya me ganó en su día Perdona que sea tan directo, pero estoy buscando un nuevo compañero Y me llevaste la atención en el campo En el campeonato del otro día Si me lo permite, me gustaría Ver qué tal lo hace en tu siguiente sesión de entrenamiento versus Te estaré esperando Vale, esto no me lo puedo perder En compañero Federer Colegas Compañeros también a una mano Vamos a ver el tema del entrenamiento Esto no será, ¿no? Este no será, ¿no? Será dobles, ¿no? Me imagino A ver, es que no entiendo No entiendo, no entiendo Me lo explicasteis Pero no lo llego a entender Catálogo No, compañero de dobles Tengo el terón este de los cojones, tío Campeonato de dobles Creo que se refiere a este, ¿no? Creo que se refiere a este Pero no estoy seguro Vamos a movernos Es que no tengo ahora el 1, tío Ni el 3 No tengo nada Soy una mierda Un, dos, tres y cuatro Un, dos, tres y cuatro Voy a jugar con el agente especial Un, dos y un, dos Vale Y vamos a ver Si me toca ahora Un, cuatro sería la leche O un, tres Un, tres, sí, señor Por fin un poquito de suerte Vale, vamos con el tres Campeonato va a empezar Y espero Que pueda jugar Con No, es que juego Con ¿Cómo? 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 ¿Qué? Sí, sí Es doble Pero ¿Qué cojones? No sé Da igual Esto lo vamos a intentar ganar Revienta ahí Campeón Muy bien Estupendo Al menos sirve para algo Que cuando juega contra ti No sirve para nada Madreña Pobrecito Como abuso siempre De Vale, bien, 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 bien Lo he tenido que hacer yo solo Pero bien Vale, estupendo Mientras la metas Joffrey Ahí, ahí Hablando Mientras Se da en la mano ¿Lo ves? Eso es bonito, tío Deportividad, gente Deportividad No llega Muy buena Sí, señor Te lo he puesto a huevo Colegui No puedes quejarte Vale, buena, buena Buen listado Buen globo No sé ni lo que ha sido Joder Porque el globo Ha sido buenísimo Vámonos Imitándolo Sí, señor Flaca Estupendo Repitiendo Repitiendo Jugada Vale, pues Primer partido Completado Sí, señor Quien es el mejor Quien es el mejor Yo soy el mejor Vale, estupendo El pobre Se lo gana conmigo La verdad Que me daría Un poquito de pena De echarlo fuera De partido de dobles Pero Pero en fin Hijo mío No falles Hombre, no falles No quiero perder Venga, saque y volea Como te he enseñado Ahí está O sea, yo saco Y él volea Quiero decir Yo sigo Abriéndolo Y revienta ahí Vale, bien, bien Menos mal que el otro Es malísimo El otro es el chino Este que no abría Los ojos ¿No? Uf Venga, cámbiate campeón Joder, colega Vale, vale Y el otro es el Creo que me suenan ambos Venga, revienta ahí Bien Vámonos 40-30 Vámonos Revienta Perfecto Madre mía Cómo le ha dado Genial Vámonos Estupendi Cubrimos el lado Estupendo Está empanado Está empanado El que va de blanco Está empanadísimo Bueno, no Tampoco están empanados Vámonos Bueno, tampoco digo Está súper empanado El pobre Venga Hazlo como tú sabes Toma, chaval No he metido a pena En ningún punto yo Pero lo cierro yo Chaval Sí, señor Pues nada Victoria La pregunta ahora es Buen partido Buenos de agentes Sí, señor Ahí a tope Más 17 O sea, ¿por qué? Porque hemos subido Dos puntos O cuánto hemos subido No lo sé El agente La verdad es que me parece Un poco basura Me estás impresionante Espero poder contar contigo En la próxima Terón Teniel Pues yo espero Que confeder La verdad Pero Me da a mí Que no lo he pillado Me da a mí Descansamos bien Y a ver aquí Que tenemos Un 3 Genial Pues tendremos que hacer este Y luego tenemos aquí otro Que es Dobles Pero es partido Entrenamiento Pero entrenamiento Con quién No lo sé En fin De momento el 2 Y luego veremos Si otro 2 O 3 Vamos con el nivel 3 Por supuesto Y a ver qué tal Las cartitas Consigo una mano Manco Que eres manco En serio Pablo Basta Muy bien No debería haber cambiado Esa quizás Pero bueno Da igual Ese igual Tampoco la tenía Que haber cambiado Pero en fin Genial 5.000 Estupendo No Bueno Mira Bien Quería haber apuntado Al 5 Pero bueno Se me fue al 4 Vale Seguimos mejorando Estupendo Chaval Madre mía Hemos subido bastante Muchísimo Vale Siguiente nivel 9 Piribin Pin Pin Otro accesorio Estupendo Nos seguimos moviendo Y ahora estaría el 3 O el 2 Y luego el 3 Vale Teniendo en cuenta Que ese partido Es Es que A ver También es verdad Que yo tendría que aprovechar Al señor este Que tenemos Además Tampoco pasa nada Porque luego Con un 2 Me relajo Luego un 1 Si puede ser Vale Vamos con Vamos a mover el 3 Creo que Es prioritario Ahora mismo Ah es otro doble No lo había leído Pero bueno Este es un juego solo Así que fácil Perfecto Literal Fácil Literal Vámonos Bien Lol No me lo creo No me lo creo Que creo Vaya fail Joder Joder colega Terón De los cojones Para que se la echas A ese Voy a sacar Enlate Un poco Mierda Ojo Ojo Con la tontería Terón 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 No me Terón Confío en ti Bien Joder He sufrido Perfecto Un buen saque Vámonos Lo tenemos Mía Bueno pues tuya Mía Pero un colega Se me ha quedado El muñeco parado De todas formas Es bonito Cuando vemos Esa cámara Ahí está Placa Guapo Venga ahora si Ahora si Perfecto Bueno pues genial Ganamos otro Tornito Y 4 más 1 Y sería 6 más 1 Realmente son dos puntitos Pista satélite 7 Está disponible ahora Genial Seguimos moviéndonos Y la pregunta es El 2 O el 1 Pues Voy a tirar de 2 Y luego de 1 Es que creo que va a ser Problemático Vamos a tirar mejor de 3 Y así podemos aprovechar El bonus de la gente Me ha dado un punto De bonus Lamentable Seguíamos teniendo Ah Seguíamos teniendo Un día más Que coraje Bueno pues mira Tenemos aquí El modo de esta exhibición Así que por qué no Vamos a hacerlo Otra vez contra Terón tenía El que pesado Servicio Jugador 1 Vamos a ver Los derechazos fuertes Por cierto Derechazos Amigos Pero bueno En fin Al revés Tampoco está nada mal Se me está yendo Un poquito de tempo En el El vídeo Estupendo No me esperaba Que la pillara No me lo esperaba Perfecto Buena subida Y buen remate Madre mía Madre mía guapo Está un mal rollo El pobre Y terminamos Con un ace A tope A tope Pues nada Recompensita 4 y 4 Y ojo 2 puntitos 2 puntitos Más 10 Y ahí finaliza El contrato De nuestro agente Al menos Lo hemos Utilizado Y hemos llegado A famoso Famosete Vale Llegaremos pronto A renombrado Pero eso ya será En el próximo capítulo Más seguro Encuentro con los fans Ok Eso nos ha cansado Hola soy Chris Vale El bueno de Chris Vale Pues vamos a dejarlo Por aquí Creo yo Debería ver Por donde voy O hacia donde voy Vale Imagino que con el 3 Podría ser Interesante O el 2 Y luego un 1 Porque el de las monedas Si el de las monedas Está bien Vale Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado En el próximo capítulo Se iré Con ello Y nada Muchas gracias Por verlo Bueno Un saludo Y hasta más Ver Adiós Que se me ha ido La olla Con la despedida